Ya llegué, vengo cantando y arrancamos con Fajar duleando Oye cosas, que te digo pajarra con lo que yo vengo inventando Y me cuentan que la liga técnico estará estrenando Oiga, está estrenando técnico Así es Por eso es que yo le canto y no es que yo vengo a inventar Se llevan a ese técnico que quedó en cuarto lugar Pero ellos saben que va a ser de bien Fue cuarto lugar con el equipo de Belén Pero ellos saben que les va a ser bien Fue cuarto lugar con el equipo de Belén Y a Connie, que nombrecito es argentino Oye, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es lo que cuenta un pajarito? ¿Cómo pajarra, hombre, pajarito? Lo dijo el pajarraco que no estaba sorprendido Según dicen que McDonald's ya estaba despedido Pero ve lo que son las cosas, lo que viene surgiendo El nuevo técnico a McDonald's está pidiendo El nuevo técnico a McDonald's está pidiendo Pero dijo la directiva ¿Qué dijo? Que dijo un descuido Que el caso de McDonald's ya estaba definido Que le iban a transferir No sé qué irá a pasar Pero el nuevo técnico lo quiere regresar Ay, 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 ay Que siga anotando Hay en la liga al menos que siga pateando Y ahora sí, vengo vacilando Y que McDonald's lo están esperando Bueno, como dijo el gordo regalón El gordo dijo que McDonald's se va es puro cuento Dicen que más que todo es para armar polémica Pero que lo tienen guardado Que lo tienen con un psicólogo Y para que defina Definir qué? Si obviene No, 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 no Para que McDonald's defina ¿Defina qué? Que si va a ser futbolista o karateka O bailarina Ay, qué campeche este Y que lo que le pasa es que McDonald's le están felices Cuando tiran esos manas Hasta le dicen brulín Que es lo que le pasa Para dónde vienen y van A veces le dicen brulín Y a veces hasta van danco Cuando se abarman Hoy van a decir que están haciendo leña El árbol caído Mentira Solo estamos vacilando Ay, 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 ay Vengo parodiando Y a todita la gente que nos está escuchando Con mi guitarra